¿Cómo pasaste las vacaciones? Muy bien, por suerte. ¿Puiste viajar? Sí, pude viajar, pude ir al mar, estar solos. Relajarte un poco porque acá no puedes salir directamente. No, bueno, yo siempre me voy, ¿viste? Hace muchos años, como más de 10 años que me voy a Estados Unidos y la verdad que soy muy feliz. Y aparte, estoy cerca de todos lados. Si quiere ir a New York, este año tiene Las Vegas, que hace mucho que no iba, viendo shows y viendo cosas para nutrirse y de todo lo que tengo que hacer después. ¿Y estaba en la apertura Mecha? Mecha, que la convencí. Primero me dijo, ¿cuánto me vas a pagar? Y después dije, nada, bueno, voy. Porque a ella no le gusta mucho salir. No, nunca le he gustado, jamás. Es como una especie de homenaje que te hace, porque eso queda grabado y lo tenés que... Todo, porque el año pasado habían salido los chicos y dije, bueno, este año... Bueno, quiero que salga de Mercedes que nunca salió. Ese es como un darle... Porque es como un backstage de mi vida. Y Mercedes viene mucho a visitarme y bueno. ¿Y cómo te llevas con los dos días? Porque vos siempre, hace 15 años que estabas... No sé cómo me voy a llevar aún. Pero, ¿te puedes ir a Miami? Esa es la pregunta. No, no puedo. ¿No te puedes ir en el video a Miami? No, no puedo porque grabo. Se graba el Invencible, se graban los sketchs. Está Jennifer, hay un montón. No creo que pueda. Por lo menos por ahora. Pero después, bueno, voy a tratar de hacer un agujerito y... Claro, este martes de semana. Sí, sí, sí.